Buenas tardes, mi Riselda. ¿Así es tu nombre? Buenas tardes. Pues aquí, ¿sí es? Aquí lavando ropa. ¿De ustedes? No. ¿Ah, no? No, no sé. ¿Ropa ajena? Ajá. Sí, sí. Bueno, nosotros le tenemos una sorpresa, pero la nena nos dijo que usted estaba lavando. Sí, me viene al río. ¿Me dieron hoy su lavadito? Sí, hoy sí me dieron. Qué bueno. Ajá. Me dieron, pues, estoy aquí. Ah, pero mira, ya estaba lloviendo, ya estaba lloviendo en el centro. ¿Ah, sí? Ajá. Bonito que tienen cerca el río, ¿eh? Sí. Muy lindo. Sí, está cerca. Hasta ganas de meterse, Dan. Sí, que miren, bien limpio, seguro. Ajá. Nos regala unos minutos de su tiempo. ¿Va? ¿No se lleva la ropa aquí? ¿No? ¿O prefiere terminar? No. No, no lo llevan aquí la ropa. No, así que le vamos a hacer la sorpresa ya. ¿Va? Ay, ay, oye, papá. Pero si no, nos va a agarrar el agua y ya nos va a escuchar. Cabal. O van a volver a poner música ahí arriba. ¿Ya pusieron la ropa? Cabal. ¿Ya viene? ¿Con usted no se quiso venir el nene, mamá? Sí. Es que como ya le dice, Benita, enséñame dónde está tu mamá. Y nos quiso. Y conmigo a la primera se viene. Me caigo bien. Ay, ya está llorando. Se ve que no crece el río rápido. No crece. ¿Y lo saca por acá? Vale. ¿Y qué haces si yo así va hasta que termine? ¿Se va? ¿Sí? Vale, que no le da miedo la creciente. Bien. Bien, pero la necesidad, ¿verdad? Sí. ¿Ya va ahí, papá? Sete por acá. Vamos a poner aquí, ve aquí, en los pies. Hacemos la entrega, ¿no? Acá va su jabón. Su favo. Si no se va a ir, ya no va a terminar el lavado ahí. Oigan, vengan. Yo creo que hoy sí nos vamos a sacar aquí encerrada, Margarita. Miren ustedes. Medio se logra ver las gotas que ya están cayendo ahí de la lluvia. Está bien bonito, ¿eh? El Miquel. ¿Sí te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Se llama Miquel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. El Angelito. Ah, Miguelito. Yo le voy a decir Miguelito. Se llama Miguel Ángel, pero... Miguel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bien bonito aquí. Sí. Bien fresco. Te pones nervioso, ¿eh? Pase, doña Grisel. Grisel, ¿verdad? Ajá. Pero para que no se confunde con Grisel, mejor le vamos a poner Grisel. Ajá. El Gris y Miguelito. Doña Grisel. Dijo que la nena se llama Griselda. Tal vez. Pero se llama Griselda. Pero yo siento... Yo siento rarito decirle doña. Porque es... ¿Qué? Es la misma edad. Es menos de nuestra edad, pues, pero... No sé ni cómo decirle, porque si le decimos Griselda, que respeten. Y si le decimos doña, que por qué doña. Entonces es mejor como ella nos permita decirle. ¡Ay, Padre Santo! ¡Corre, Miguelito! ¡Corre! ¡Corre! Ahí sí corras, ¿verdad? Entrate, papá, entrate. Vamos a entrar nosotros a las cosas. ¿Ya es eso? O llevemos esto entre las dos. Ajá, y me dan esta a mí. Ahí está, doña. Griselda, miren ustedes. Ayudando también. ¡Gracias, Dios! Permiso. Permiso, permiso. Ahí están. Dos. Ya fueron ellas a traerse ya el cartón de huevos y el maíz. ¡Ay, mi papá! ¡Miren, Miguelito! ¡Corre, Miguelito! ¡Corre, Miguelito! ¡Eso! El más grandote de la casa nos va a ayudar usted. El gran hombrote. ¡Ahora, Mica! Acércate por acá, doña Miguelito. Acércate por acá, doña Miguelito. La trajo aquí su guanito. Gracias. A ver si se escucha, ¿sabes? Porque el agua ya cayó. Si no, no venía la atención. ¡Hola, querida! Bueno, ya dice que como le haríamos dicho, ¿verdad? El día de hoy, pues, esta es la sorpresa que le traemos. Gracias a una amiga de Guatemala. Ella, pues, miró su video y yo le tocó su corazón, perdón, apoyarla a usted, a su bebé. Y, pues, se mandó la cantidad de 777 exámenes para el que nosotros, pues, fuéramos a comprarle ahí víveres. Y, pues, algunas cositas que ella exactamente pidió, ¿verdad? Nosotros, pues, al entregar nuestras ayudas, bueno, las ayudas que las personas mandan, nosotros las entregamos como nos piden, ¿verdad? En este caso, pues, quisieron enviarle a ustedes esta bonita bendición para que tengan ahí los alimentos. Entonces, nosotros trajimos acá un cartón de huevos. ¿Cómo lo decía? Venga, vamos a poner para activar el cartón de huevos. Trajimos cereal. Aquí hay cereal. Leche. Ojalá que se escuche. Ella, pues, pidió que se trajiera a Incaparina lo más que se pudiera, entonces, le trajimos Incaparina ya preparada. Ayúdame, Miguel, ayúdame, seca. Seca, 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 seca. Eso, bueno. Miren, también Incaparina, crecimiento. ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? Sí. Miren, miren, la princesa. Estudia, es esa hermana. Esa hermana también. Dele. Dele. Vamos a dar uno a cada uno. La nena. Ay, miren, se está viendo, miren. Tome, mi amor. Para, miren. Ah, miren, miren. Sí, miren. Sí, miren. Agarre. Este no es algo. Tome, mi amor. Tome. A ver, pero cuando dice aquí. Ajá. Tome. Tome. Agarre, Martín. Agarralo. aquí le trajimos otra incaparina de trecimiento ella pidió pues 15 libras de azúcar que serían 3 paquetes trajimos más incaparina pero esta si es azúcar normal un arroba de frijol que rico esta rico papa? si? va pero disfruten mi amor una arroba de arroz una arroba de frijol la arroba de frijol la arroz con sal la arroz con sal le trajimos el bollito no se trata otra cosa póngalo ahí mismo en la maleta le trajimos dos libras de tomate le trajimos plátanos panzanas las arroz con sal mirad mirad miren te conoces que vimos aquí el día te pasimos no lo son si aquí vienen dos paquetes de trecimiento y lo paniza también viene carne molida también viene carne molida una libra de cebolla una bolsa de verduras viene remolacha y viene zanahoria y pues el cacón de huevos que ya mencioné y ahí viene maíz y ahí viene maíz también y ahí viene maíz también bueno eso pues es lo que ahí nuestra amiga de Guatemala pues nos pidió verdad que le trajeramos y pues los alimentos que también ahí ya les mostramos verdad ustedes que pues es lo esencial verdad que puede haber lo más básico en la casa en la cocina entonces esto pues es gracias a una amiga de Guatemala para la madre soltera pues doña Griselda de verdad ustedes 772 ojalá y nos escuchen ustedes porque está cayucalado de gastos pues fueron 900 no sé 600 perdón fueron 694.26 centavos de maíz fueron 40 verdad Margarita 40 quetzales de maíz y pues acá está el pausa de la donación verdad de 372 y hay un restante de 275 los que sales con 75 centavos y en este pues hacemos entrega de la donación esto es el pausa de lo que será está aquí verdad entonces ahí está entregada su ahí está entregada su donación y pues de acá pues se tomó lo de mototaxi verdad ustedes para traernos pues los carros hoy no están en función verdad entonces doña Griselda esta es la bendición y sorpresa que le traíamos hoy no sé si usted tiene algunas palabras ahí para agradecerle a una amiga de Guatemala un camino de Guatemala muy buenas Chavis gracias por la ayuda que me me dieron que Dios se le bendiga por la ayuda que me mandaron para mi niño les agradezco demasiado por la ayuda que me me demandaron hoy me eso es la sala de doña Griselda 이걸 anda ahí viendo o sea la sala sí se tendrá gusta por ahí para lavarlo es para niños esa es la que se le van a lavar ya sabe bueno ahora ya les corresponde a usted gracias a Dios pues Dios ya tocó corazón y yo en el nombre de Dios pues sé que van a venir más donaciones para ustedes, más apoyo quizás usted pues no se puede expresar así que bien desenvuelta por motivo de que ahorita nos va conociendo primeramente Dios pues así que Dios la va a estar fortaleciendo y dando sabiduría pero pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que él pues concedió que le apoyaran verdad pues ahora les toca a ustedes de mantener a los nenes, de hacerles sus cositas ay mira ahí traemos huevos y les voy a hacer huevos diferentes con tomate y traemos tomate cebolla verdurita un poco caldito hágale de abóndiga viene carne molida chorizo con recolio bien ahí sí que ya maíz pues ahí sí que usted puede cocinarles a los hijos verdad y esperando en Dios que no sea ni la primera ni la última vez así es muchachos y pues ahí nuestra amiga de Guatemala pues nos había dicho verdad que trajeramos más seca pero nosotros pues cuando conocimos el caso la vimos este pues te mató de torpeando verdad pero así como así con maíz o sea de masa entonces en lugar de traerle más seca pues le trajimos ahí el maíz verdad ustedes entonces, pues como dijo mi compañera, verdad, doña Griselda ahí pues ya tienen para poder alimentar a los nenes, verdad, y que no estén pues agotando hambre o pasando penas, verdad entonces, muchísimas gracias a nuestra amiga de Guatemala, por toda esta bendición, le dios me la bendiga y para todas aquellas personas pues que quisieran seguir apoyando a Griselda con sus niños, verdad pues ahí está el número del canal, ahí está la página para que puedan seguir haciendo sus aportaciones a esta, pues, pequeña familia, verdad, así que nos miramos en una próxima porque seguimos gritando mucho, ya me salieron de marcar el agua bien amarré, se bucha y a ver cómo nos vamos con Macarita hasta ala 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 Adiós Así que bendiciones mi gente linda Y nos vemos hasta la próxima